Caramelito A mí me gustan esos masticables, pero los duros duran mucho más, cuando los veo no sé decidirme, si son rellenos me pongo a saltar. A mí me gustan esos masticables, pero los duros duran mucho más, cuando los veo no sé decidirme, si son rellenos me pongo a saltar. Caramelito, qué rico, 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 rico es. Caramelito, qué rico, 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 rico es. Y después, a cepillarse los dientes, y después, la boca viene a enjuagar, y después, móstrale a tu mamita, qué limpios y blancos es. Caramelito, qué rico, 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 rico es. Caramelito, qué rico, 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 rico es. Caramelito, qué rico, 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 rico es. Caramelito, qué rico, 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 rico es. A mí me gustan esos masticables, pero los duros duran mucho más, cuando los veo no sé decidirme, si son rellenos me pongo a saltar. A mí me gustan esos masticables, pero los duros duran mucho más, cuando los veo no sé decidirme, si son rellenos me pongo a saltar. Caramelito, qué rico, 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 rico es. Caramelito, qué rico, 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 rico es. Y después, hace pillarse los dientes, y después, la boca viene a enjuagar, y después, móstrale a tu mamita, qué limpios y blancos es. Caramelito, qué rico, 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 rico es. Caramelito, qué rico, 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 rico es.